Aunque parezca que no, porque aparentemente hacemos músicas muy diferentes, he descubierto en los últimos tiempos que, escuchando sus discos, que tenemos una muy potente raíz común, que tiene que ver con la música latinoamericana, pero no con la música latinoamericana más, digamos, moderna, por ejemplo, de la Argentina, no tanto, con el Tupáez, o 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 el Tupáez. Lo admiro muchísimo, es la primera vez que trabajamos juntos en este disco, a él le tocó compartir, que él también hizo trío. Con Silvio Rodríguez y con Aute, probablemente Silvio Rodríguez y Aute no pueden estar esta noche, pero está... ¿saben por qué? Compartimos, yo creo eso, porque él es gallego, y yo soy canario. Y los gallegos y los canarios de Latinoamérica sabemos un montón. ¡Soy el López! Gracias, Juan Carlos Salud. Y yo le voy a llevar a rato. Bueno, pues, bueno, para mí, gracias. Yo estoy esperando un montón, entonces... Ponte un poco más para acá. Sí, a ti. Te voy a tocar, ¿eh? Se trata de vivir por accidente, se trata de exillarse en las patuecas, se trata de nacerse de repente, se trata de venderse las muñecas, se trata de llorar en los espines, se trata de girar el esqueleto, se trata de ciscarse en lo concreto, se trata de insultar al asesino, se trata de insultar a los fallentes, se trata de llamarle pan al vino, se trata de engañar a los creyentes, se trata de encolarse en el casino, se trata de dormir con los creyentes, se trata de vivir por accidente, se trata de exillarse en las patuecas, se trata de nacerse de repente, se trata de venderse las muñecas, se trata de indultar al asesino, se trata de insultar a los valientes, se trata de vivir por accidente, Se trata de engañar a los oyentes Se trata de colarse en el casino Se trata de dormir cuando nos fue Aplausos